Hola amigos de Banda 3.0, estamos acá en Maipú, ciudad, pueblo, un lugar chiquitito a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, capital federal. ¿Y qué vinimos? ¿Por qué vinimos acá? Porque acá es el centro vasco, un centro vasco de Maipú muy importante que festeja sus 40 años de existencia. Entonces vamos a visitar a Hinoa, una amiga mía, que nos va a contar cómo son las tradiciones vascas acá en plena provincia de Buenos Aires. Les voy a contar absolutamente todo lo que hacemos, los bailes, los trajes que usamos, un poco de la historia de estos 40 años, cómo se fundó, quiénes, cómo llego yo ahí. ¿Por qué una Argentina en un centro vasco, en un pueblo chico? ¿Qué es tradición familiar? Tradición familiar por mi papá y mis abuelos. Mi papá fue uno de los primeros danzaris, así que yo bailé durante mucho tiempo. Mi abuelo y mi abuela estuvieron en la fundación del centro vasco. Mi abuelo mucho en lo que es cocina y comisión y mi abuela en vestuario. Y yo empecé desde chiquita con la profesora que estaba en ese momento, que era Marita, que es la que le enseñó a mi papá, que también me suena. Y pandango, arranqué con eso cuando tenía 5 o 6 años y después empecé a subir, quedaron flores, maquilanza, zuletino, grucho de Iriba, folcas, todo. Bueno, y antes, por supuesto, de ir al centro vasco, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todos los vascos de la familia? ¡Citamos! 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 ¿Cuál es la gastronomía vasca? En paradas de carne. Como hoy es un día de fiesta, tenemos el orden de los bailes para los chicos del grupo mayores. ¿Todo esto van a bailar hoy? Sí, el grupo mayor. Carteles con también lo que lleva para cada baile. Para que no se olviden, ¿no? No se olviden nada, ¿viste? Mirá, las alparatas blancas con cinta corta, el levantado blanco, la collera con florcitas, el poliado blanco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te cambiaron el plan? No, 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 no. No sé si ponen la collera. Esta es la falda. Esta es la falda. Que van con la camisa también. Claro. Un mensaje para tu hermano, ¿no? Sí, para Imanol. Que es un cuelgue. Hacen una fiesta cada vez que se acuerda el nombre del baile. Como que él viene, él baila, pero no sabe qué. Ni cómo. Cuando bailé Zuletino, bailé con el traje que bailaba mi papá. La primera vez que lo bailé, bailé en el lugar que lo bailaba él. La primera vez que lo bailaba él, bailé en el lugar que lo bailaba él, bailé en el lugar que lo bailaba él. Bueno, y dándole un cierre a la nota, el grupo vasco en Maipú, bueno, publica fotos. ¿Cómo permitimos eso? Ese periodismo de investigación. No, bueno, pero es todo buenísimo. Son tradiciones de nuestros pueblos. Es todo buenísimo. Escuchando, pobres de los vascos. Ahí en Maipú, festejando, le mandamos a este Tano. ¿Cómo es tu nombre? Estoy italiano. Martín Gervasoni. No, pero vos sos vasco, ¿no? Bueno, pero está muy cerquita, no importa. Papel no. ¿Le embocabas con la bota? Sí, sí, le embocaba con la bota, sobre todo con el teladero. La vacío toda. Mirá cómo terminó ahí en la bañadera. ¿Vos probaste? ¿Vos probaste? ¿Vos probaste? Soy Yang Burundarena. Yo tengo derecho a ser vasco. ¿Pero probaste o no? Él es vasco de pura sangre. Soy vasco de verdad. ¿Vos probaste con la bota? ¿Nunca probaste? No me gusta el alcohol, yo soy... No, pero podés con agua. Pero es divertido, yo probé muy bien. ¿Bien? Muy buena. Bueno, estiraste, estiraste hasta lejos. ¿Eh? ¿Estiraste bien hasta lejos la bota? El chorro. Ah, porque ¿sabés lo que hacían ellos? Decían, no, no, con tu mano no, yo te doy. Y hacían así. Claro, porque en realidad vas pasando por la mesa y vas sirviendo. Y en un momento es... Bueno, saludos a los vascos y nuestras disculpas. Las disculpas a la gente de Maipú. Que la pasé muy bien, ¿eh? Gente toda adulta. Maipú, fuiste de Mar del Plata, que estabas por ahí. Sí, sí, a 150 kilómetros de Mar del Plata. Qué lindo, para hacer una escapada de fin de semana... Y una escapadita para sacarse un poco tanta película, tanta película, estuvo bien. Bueno.